Hoy, Eva, si no me das razón Como le explico al corazón Tú me enseñaste a vivir amándote y yo Nunca aprendí a vivir amor sin tu calor Y no te prometo nada pero baby Voy a arrancarme de mí Qué largo es el tiempo, qué grande es el mundo Más grande es lo que siento, más alto que profundo Siéntate, hablemos y recorres mis secretos Ya te perdoné, aunque duele pesan más mis sentimientos Él los espera por ti Muere por estar con él Tú no te mentí, no te fallé Y se fue el diablo, el amor tuyo Dime, cómo diablos le hago pa' olvidarte Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime Dime, cómo diablos le hago pa' olvidarte Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes cómo, dime, dime Él no te ama como yo hice Tú sufrirás aún más que yo Siempre pasa más solo quien traicionó Y vuela, 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 sé feliz con él Y ve la vela, apagará hasta el día temprano el haber sido infiel Y vuela, 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 sé feliz con él Y vuela, 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 saparán hasta el día temprano el haber sido infiel Él no sefra por ti Quieres polestar con él Tú no te maestría, no te falles Y se fue el diablo el amor tuyo Dime, cómo diablos le hago pa' olvidarte Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes como dime, dime, dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes como dime, dime, dime Cómo diablos te hago pa' olvidarte Dime, cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes como dime, dime, dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú Si sabes como dime, dime Es una historia perdida Un cuento que se acabó Te vas de mi vida Con que tu amor me miró Es una historia perdida Un cuento que se acabó Te vas de mi vida Con que tu amor me miró Te vas de mi vida Con que tu amor me miró Mi vida Con que tu amor me miró Te vas de mi vida